Arranca la limpieza de la Bahía de Manila. Unas 5.000 personas, entre voluntarios y trabajadores del Gobierno, participaron este domingo en el lanzamiento oficial de las tareas de rehabilitación de la Bahía de Manila, que alberga las aguas más contaminadas de Filipinas. Varios miembros del gabinete del presidente, Rodrigo Duterte, agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se unieron a los voluntarios que acudieron a limpiar la zona con escobas y bolsas de basura. El proyecto cuenta con un presupuesto de 902 millones de dólares y contempla la reubicación de las más de 220.000 familias que viven en asentamientos irregulares a lo largo de la bahía, entre basura y agua contaminada. El nivel de coliformes, una bacteria fecal que refleja la polución del agua, alcanza en la bahía los 330 millones por cada 100 mililitros, cuando los parámetros adecuados están entre 100 y 200. La intención del gobierno es reducir los coliformes a 270 por 100 mililitros para final de año y hacer de la bahía un lugar adecuado para el uso recreativo y turístico, aunque su rehabilitación se demorará una década.